La otra petición que yo tengo aquí es que tu palabra, se me quedaron los espejuelos en casa, sea confirmada con señales, milagros y prodigios, porque la gente seguía Jesús, porque habían señales, milagros y prodigios. ¿Quién dijo que los señales y milagros y prodigios, prodigios solamente eran para los factores? Las señales, milagros y prodigios son para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos el Cristo resucitado, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros, ¿para qué? Para que nosotros por medio de esa resurrección podamos poner la mano sobre los enfermos y sanar, podamos decir, sé libre y eres libre, podamos hacer las obras que hizo Jesús, las mismas obras que hizo Jesús, las podemos hacer nosotros. Siempre se ha dicho que solamente los pastores, los que han estudiado son los únicos que tienen la autoridad para hacer esto, pero no, eso es religión, la Biblia dice ir por todo el mundo, ir por todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? De señales, milagros y prodigios. Nosotros somos la representación visible de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí en la tierra. Tú eres el Padre, Hijo y Espíritu Santo porque tú eres el enviado de la Trinidad para que cuando tú vayas, donde tú llegues, el reino se establezca. Los demonios salgan, es verdad, hay veces que te pueden hasta patear. Por eso yo decía, si tienes que hacer así, hágalo. Nosotros hemos ido en nuestro vehículo y nos hemos parado en una luz, no en Panamá. Hay demonios en Estados Unidos también, aquí nada más no, allá también hay. Y hay gente que se ha bajado del carro a patearnos el carro sin nosotros hacer nada. ¿Por qué? Porque usted carga la presencia, usted carga una presencia. Hay gente que quisiera ser su amigo y usted los busca para que sean su amigo, pero la presencia que usted tiene, ellos te repelen, ellos te repelen. Te voy a decir más, mujer, salva, con esposo inconverso. Bueno, aquí no hay muchos niños. En los momentos agradables, en esos momentos, Él te puede empujar, Él te puede rechazar. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es mayor que lo que Él tiene. Y Él se siente atacado, oprimido, te ama, no es que no te ama, Él te ama, pero lo que tú tienes hace que lo que Él tiene se manifieste. Y te maltrate y te diga palabras que sé yo, porque yo no sé, gracias a mi esposo es santo, pero puede que estés pasando por esa situación. Y déjame decirte, eso va para un lado y para el otro. Puede que sea el hombre, el cristiano y la mujer la que esté haciendo eso. O viceversa, y usted sabe qué, es la presencia que cargamos. Nosotros tenemos que ser conscientes que cargamos algo especial, sobrenatural, poderoso de Dios en nosotros. Y eso es, y eso es lo que trae confusión, eso es lo que trae crítica, eso es lo que hace que los demonios se revuelquen. Y que no te den el trabajo o que te boten del sitio. A mí me han sacado de tiendas, yo he ido a tiendas a comprar boutique, y he dicho me voy a ponerle ese vestido. Y la señora me dice, no, porque usted no tiene dinero para pagar ese vestido. Y yo he hecho así, yo tengo como 10 tarjetas de crédito. Pecado. Le digo, no sé si cualquiera de ellas tú puedas recibir, pero ahora no me interesa. Del banco igual nos han tratado mal, ¿por qué? Porque es lo que tú cargas. Tú no te puedes ofender fácilmente. Tú no te puedes ofender fácilmente. Porque el diablo ama a los suyos, pero a ti te repela. Tú eres como aceite, porque eres unción, en vinagre. El mundo es vinagre. Tú eres una gota de aceite. Te vas a repelar, te van a perseguir. ¿Por qué? Por lo que tú eres. Y no renuncies a lo que eres. Porque eres Cristo en ti. Y de esa posición es que tenemos que orar. Y de esa posición es que tenemos que creer. Y de esa posición es que tenemos que reclamar la palabra. Porque de una posición de gallina comiendo gusanos, no vas a hacer nada. Tu posición es de águila, volando sobre la tormenta. Volando y viendo la serpiente. Y descendiendo, ¿a qué? A destruir la serpiente. Esa eres tú. Ese eres tú. No te dejes engañar por el diablo. Usted no es carne para Satanás. Si él te muerde, se le caen los dientes. Se envenena. Es Jesús. Pero eso es lo que usted le va a decir a la gente en la calle. Lo que ustedes van a decir, eres arrogante. ¿Quién te ha enseñado esas herejías? Porque el que tiene la mente estrecha, todo es herejía. Porque no cabe. Cristo no cabe ahí. Hay un cajón que ya pusieron a Cristo. Pero yo no sé si tú eres como yo. Yo rompo los cajones. Yo pateo los cajones. Diablo, tú no me vas a meter en un cajón. Tú no me vas a poner una etiqueta negativa. No, en el nombre de Jesús. Vamos a salir de este cajón de religión. Y yo sigo insistiendo porque yo tengo plena convicción que todavía hay gente que se siente escuchar la palabra de Dios y la oye. Oye, pero la oye dentro del cajón. Rompe el cajón ya de una vez. Son casi dos años oyendo una palabra de liberación. Abre tu mente. Pídele al Señor, abre mi mente. Abre mi mente que yo pueda recibir lo que se está diciendo. Abre mi corazón. Saca el prepucio. Usted sabe que la religión tiene un prepucio grueso. Que se necesita una espada bien aguda para poder sacar ese prepucio viejo y duro. Que es un cuero viejo que te tiene atada la tradición. Eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Y esa liberación necesitamos que cuando salgamos que oremos por la gente sea libre. Que vayamos a los hospitales y sean libres. Que en el autobús sean libres. Y diga es el poder de Dios. Es el nombre de Jesús que venció la cruz del Calvario. Y te viene a liberar. Ese es el evangelio. Y predicar este evangelio. Este evangelio. Y no hay lugar. No habrá lugar para poner la gente que va a correr a la revelación de la palabra. Porque la gente quiere ser libre. Pero los tienen atados con maldiciones. Vas a fracasar. Vas a empobrecer. Tu matrimonio va a fracasar. Te vas a enfermar. Cristo habló así. Cristo vino a romper. Y a destruir. Las obras de Satanás. Usted sabe que la unción. Dice. El espíritu descendió sobre de él. Y fue un giro. ¿Para qué? Para romper. Para destruir. Para pudrir. ¿Pudrir o podrir? Eso. Porque lo que se pudre. No se puede volver a pegar. Lo que tú cortas. Tal vez lo puedes volver a coser. Pero lo que se corrompe. Lo que se pudre. Esa es la unción que tú tienes. Porque esa fue la unción que recibió. Dice que cuando él descendió del ayuno. Dice que fue un giro. Con ese poder. ¿Para qué? Para destruir. Podrir. El yugo. Y ese es el yugo que usted. Pudre. Es libre. Necesitamos una iglesia. Que señales milagros y prodigios. Y hay que pedirlos. Hay que pedirlos. Eso no viene automáticamente. Señor. Y tampoco es para show. Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver. Las ataduras de la gente. Cuando se caen y se rompen. No porque no creemos. Porque creemos. Porque los fariseos. Querían milagros. Señales. Porque no creían. El pueblo de Israel. Quería milagros. Señales. Porque eran incrédulos. Nosotros pedimos. Milagros y señales. Para que el mundo vea. El poder de la iglesia. No de un hombre. El poder. Del cuerpo de Cristo. Rompiendo. No rompiendo. Pudriendo. Los yugos de Satanás. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y ellos salieron. Predicando en todas partes. Ayudándoles el Señor. Evangelio cambia. ¿Quién es el que te ayuda? El Señor. Confirmando la palabra. Con las señales. Que le seguían. Las señales no es para. Nosotros. Las señales son para. Los incrédulos. Necesitamos el poder. Deme un descanso a mí. Ahora. Póngase en pie. Y ore por ese poder. A vos en cuello. Porque yo he orado. A vos en cuello. Usted ore. A vos en cuello. Sea obediente. Ore fuerte. Ore fuerte. Por poder. Señales. Milagros. Prodigios. Que el cojo. Salte. Que el ciego vea. Que el sordo. Oiga. Que los endemoriados. Sean libres. Fuerte. 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 Con violencia. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu pueblo. Fuerte. 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 Señales. Milagros. Prodigios. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los endemoriados. Sean libres. Que los que están atados. Por las obras de Satanás. Sean libres. Gracias. Oh, Espíritu Santo. Hay poder. Es el nombre de Cristo. Hay poder. En la sangre de Cristo. Hay poder. Para destruir. Las obras del mar. Fuerte. Fuerte. Orando. Que se oiga en el cielo. Un estruendo. Hay poder. Que los ángeles miren y digan. Hay un pueblo que ora. Hay poder. En la sangre de Cristo. Hay poder. Para destruir. Gracias. Las obras del mar. Hay poder. En el nombre de Cristo. Hay poder. En la sangre de Cristo. La iglesia está. Una iglesia poderosa. Hay poder. Para destruir. Las obras del mar. Oh, Señor. Una iglesia madura. Que el poder. Lo ejerza en amor. En el nombre de Cristo. Poder en amor. Hay poder. Poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Para destruir. Las obras del mar. Hay poder. Poder en el nombre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Cristo. Hay poder. En el nombre de Cristo. Hay poder. En la sangre de Cristo. Hay poder. Para destruir. Gracias, gracias Se libre, se libre Se libre En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre, gracias Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias Gracias, gracias Señor declaramos señales, milagros, prodigios Declaramos una obra sobrenatural del Espíritu Santo Por el Espíritu de amor Espíritu de amor Que rebose en nosotros Que nuestra verdadera naturaleza La naturaleza de Dios Dios es amor El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Que podamos manifestar ese amor Que ya fue derramado Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que cuando la gente Entre por esas puertas Pueda recibir El amor genuino De aquellos que están ministrando amor Somos ministros de amor El primer milagros El primer milagro que queremos ver Gracias Señor Gracias por el amor de Dios Gracias por el amor de Dios Gracias por el amor de Dios Aleluya Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Aleluya En Marcos 16, 20 Marcos 16, 20 Y ellos salieron Y predicaron en todas partes Ayudándole al Señor Y confirmando la palabra Con las señales que le seguían Hechos 4, 29, 31 Y ahora Señor Mira sus amenazas ¿Por qué hay amenazas? Porque estás predicando con denuedo Porque estás operando en el amor de Dios ¿Por qué hay amenazas? Porque hay envidia Hay contiendas Ellos quieren lo que tú tienes Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Concede a esta iglesia Señor mira las amenazas Señor mira las amenazas De gente que no tiene temor de Dios Mira las amenazas de pastores Que no tienen temor de Dios Señor mira sus amenazas Y concede a tu siervo Nahum A tu sierva Minerva A tus siervos que nos ayudan Y colaboran con nosotros A tus siervos Miembros del Ministerio Mundial Maranata Aquí en Panamá Concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablemos la palabra Hablemos la palabra No estemos discutiendo Fábulas de viejos No estemos hablando de religión La palabra Pon la palabra en nuestra boca La revelación de la palabra Abre el entendimiento Abre los oídos Abre el corazón Para que la palabra More More en abundancia En nosotros Mientras extiendes tu mano Para que Se hagan sanidades Señales Prodigios Mediante el nombre De tu santo hijo Jesús Es en el nombre de su santo hijo Jesús Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos Que la gente entre Que la gente entre Tiemble ante tu presencia Aleluya Aleluya Que estemos unánime Que es junto Cada uno de nosotros Oh padre Primera de corintios Dos Cuatro Y a mí Sabiduría Es sabiduría Es sabiduría y revelación Del cielo Diga pedimos Sabiduría y revelación Del cielo Sabiduría y revelación Del cielo Y que podamos condenudo Sino con el La demostración Del espíritu Y de poder Para que vuestra fe Para que la fe de Maranata No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino En la sabiduría De Dios En el poder de Dios Ale Señor Gracias Gracias Líbranos ahora También De hombres malos Y perversos Que quieran dañar Corromper Podrir Podrir La fe de este pueblo El entusiasmo El amor La certeza De que están En el lugar correcto Y que están recibiendo La palabra correcta Padre en el nombre De Jesús Padre en el nombre De Jesús Oh gracias Segunda de Tesalonicenses 3.1 Por los demás hermanos Orar por nosotros Que le está pidiendo A los hermanos Segunda de Tesalonicenses Se me trajo a la lengua Segunda de Tesalonicenses 3.1 Al 5 Por lo demás Hermanos Orar por nosotros Para que la palabra Del Señor Corra Y sea glorificado Así Como lo fue Entre vosotros Para que seamos Librados De todo Hombre perverso Para que seamos Ahí está más fácil Para que seamos Librados De todo hombre Perverso Y malo Diga Diga Libranos de hombres Perversos Y malos Aleluya Porque Porque no es Del todo La fe No todos Tienen fe Sigue el próximo Hasta el 5 4 Y tenemos confianza Respecto a vos Vosotros En el Señor En que hacéis No sé No sé Espérate Para eso Hay casi que estudiar Y tenemos confianza Y tenemos confianza Respecto a vosotros En el Señor En que hacéis Y haréis Lo que os hemos Mandado Lo voy a leer Otra vez Y tenemos confianza Respecto a vosotros ¿Quiénes son vosotros? Tenemos confianza El apóstol decía Yo tengo confianza Que esa palabra Que yo he puesto En vosotros Esa palabra Que está puesta En vosotros En que hacéis Y haréis Lo que os hemos Mandado Y el Señor Encamine Vuestros corazones El Señor Encamine Vuestros corazones Al amor Al amor Al amor Al amor de Dios Y a la paciencia De Cristo Señor Gracias Las nueve Rompí el récord Gracias Señor Por este tiempo De oración Señor Gracias Señor Por tu espíritu Gracias Señor Porque tú nos has dirigido En este día Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Que la palabra Que se ha puesto Oh gracias Viste Que la palabra Que tú has puesto En nosotros Señor Podamos Ejecutar Esa palabra Podamos Alabar Y bendecirte Podamos ser Lumbreras En medio De las tinieblas Puedes sentarse Gracias Señor Gracias Padre Gracias Las manos De ustedes Tienen que estar En victoria Los bendigo Gracias Gracias jóvenes Gracias jóvenes Sí 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 La verdad ¡Suscríbete!